hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren super super bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos sonadas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo pues en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo lo que viene siendo digamos que los swatches de esta paleta que la verdad de hermosuras este ya me confundí miren así en la cajita viene así ni de out beauty una paleta de sombras y la cajita viene así y ya en esto sacó lo que viene siendo pues la paleta que como ven tiene el mismo nombre pero ya no viene con out beauty sino que viene con el nombre de jucia beauty entonces no sé ya si vaya en esta cajita o no vaya pero pues así este la estuve recibiendo es una paleta y hasta dónde se le entiendo creo que es coreana es una paleta china ahorita vamos a estar le checando aquí si miren es una paleta que nos está mencionando que es china esta pues no es tan nueva verdad ya la estuve utilizando y me la estuvo regalando una compañerita de mi trabajo que sabe que me gustan mucho este las sombras y los líderes y me regaló esta paleta está muy bonita me dijo no te vayas a ofender es económica no es así una paleta súper cariño no 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 nada de eso o sea yo realmente agradecida verdad por el detalle y este porque no voy a ofender normas horas yo este nunca les he dicho o aquí me conocen que compro cosas económicas no me voy a hacer la millonaria que no lo soy y que compro puras cosas de después de marca o sea cara normas horas yo aquí adquiero de todo un poco si hay para bueno si no pues no pero la verdad es que el definir algo bueno híjoles no siempre esté o casi siempre como que lo digamos que lo asociamos con lo caro y no es así hay cosas súper económicas que también son muy buenas y pues como ven miren estos color citos traen su nombre trae lo que viene siendo 18 colores esta paleta trae su espejito lo cual me gusta y nos dice juxia beauty y así es como lucen estos tonos y también puedes traer lo que son como colores mate algunos metálicos hay con brillitos y los glitters y aquí uno como marmoleado así que vamos a comenzar y les voy a ir mostrando lo que vienen siendo los swatches de estos este color citos por ejemplo el primero que es el tono pare que es un color blanco que se pudiera utilizar en un color cremita que se puede utilizar hasta como iluminador bien ahí está o como tipo corrector si están ligeramente polvos hitos pero también a la vez se sienten como cremos hitos después está este otro me voy a ir así que es el tono la se oláis no sé cómo se pronuncia que es un color violeta que miren guau qué padre pigmentación es este color hoy me encantó hermosura y el tono con celiet que es como un tipo color de los correctores miren un cremita un color duraznito guau también está súper padre ven que aquí como que no alcanzó a pigmentar vamos a tomar un poquito más y ahí está pero pigmentar muy muy bien ahora me voy a ir de este lado que es el tono secret que es un color como chocolatito miren qué padre está y después vámonos con el glitter que es daydream que guau miren qué cosa tan hermosa tiene unos destellos violetas dorados azulados precioso y ahora el tono grave que es este que es este glitter como un color más este cobrizo ahí está pero miren también está mega mega hermoso y ahora vamos con el tono play que este es un color duraznito también un poquito más intenso que el tono con celet que miren ahí está literalmente es un color duraznito después tenemos el tono chicle que es este que este es como un tono ay no sé también es como un subtono rosa con un subtono violeta nos hermoso las miren qué precioso está guau es de mis favoritos ahorita vamos a estar viendo cuál fue nuestro favorito y el tono tessy ahí está no sé si así se pronuncia que es como un color uva bueno al menos aquí se ve como un color uva guau miren cosa me encantó me encantó este color mega hermoso y ahora vamos con el tono raw que es un color cafecito que también lo amé miren qué precioso el tono existe que es como un color vino también metálico ay no 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 ya miren ahí está miren qué precioso y tiene muchos brillitos y después tenemos el tono fantasy que ese tono fantasy está como tipo marmoleado se me me acordé de muchos de los que tiene un tramo y aquí está guau es metálico tiene ese efecto se metálico satinado hermosuras me fascinó y después vamos con el tono lo vivid que como pueden ver este colorcito uva que este pues ya lo he usado este gente muchas que bonito pigmenta y luego tenemos el tono infatuar infatuate ay no sé se me dificulta nombrarlo también este es como de la familia del tono existe que es como metálico satinado y donde donde aquí miren guau tiene bastantes brillitos también y tenemos charmed que este es un glitter es un color este cobrizo con una combinación de color plata y lo vamos a poner en este lado aunque allí ya no vayan mucho los swatches pero ya me acabé mi mano y después hermosuras vamos con esta línea que ya serían los últimos tres tonos y es el tono es banquete que miren también está bien bonito este color me acordé de mi fragancia de armando imperial que va así como que en ese colorcito bugambilia y lo voy a apimentar aquí en medio miren qué cosa tan bonita y el tono kinky que también de igual manera va como de esta familia que son los como metálicos atinados miren ahí está qué tal les parece este color miren qué bonito precioso y ya para terminar el tono te di que me acordé del esmalte te di de color fun lo recuerdan así lo recuerden hermosura ahí está y éste vendría siendo un color como nude aquí lo va a poner ya para terminar y ahí está el color nude y pues eso sería todo hermosura estos son los 18 tonos de los color citos de estas sombras que son de la nude nude cuál fue su color favorito los glitters los mates los neutrales los metálicos como con efecto satinado todos están muy muy bonitos y pues eso sería todo hermosura nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan ahí va a ir no